¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy, muy feliz porque ya casi se acerca año nuevo y en verdad no sé si ponerme triste por terminar este año tan maravilloso que bueno, pasó en mi vida, pasaron muchas cosas, pasaron cosas buenas, muy bonitas, también me pasaron cosas tristes o cosas que tuve que llorar, pero fue muy, muy bonito este año aparte porque conocí a muchos de ustedes, polinesios. Bueno, yo creo que para recibir este nuevo año tienes que cumplirte como muchas metas y uno de mis propósitos de este año nuevo es conocer a muchos polinesios de ustedes. Ay no sé, es como, tengo muchas cosas, muchas cosas en mi cabeza que quiero hacer el siguiente año porque nada más puedo hacer este año. No sé si a ustedes les ha pasado pero como el 24 y 31 de diciembre nos reunimos con toda la familia, tenemos que estar guapísimos para recibir a toda la familia y también para recibir el nuevo año, así que vamos a enseñar 3 maneras de cómo se pueden vestir y verse hermosas para este año nuevo y para nuestra familia. Vamos a ver el tutorial. Ya casi es año nuevo y esta fecha me gusta mucho, mucho, mucho porque es un día donde nos ponemos a reflexionar de todo lo que hemos hecho durante un año. Agradecemos un año más de vida y estar con nuestros seres queridos, además en México se hace una gran fiesta para recibir el año nuevo y todos nos vestimos de gala para celebrarlo, entonces yo les quiero dar 3 ideas para que luzcan hermosas y femeninas. La primera idea me encanta porque es un vestido azul marino con cuello redondo, suelto en la cinturita para que nos podamos mover mejor y manga ¾, en verdad este vestido me gusta mucho y aparte es delgadito, no sé, como muy flexible. Como ya les había comentado que en México hace mucho frío, por eso voy a utilizar unas medias estampadas para que mi outfit no se vea tan triste, o sea, porque el vestido es como un color plano, bueno oscuro y entonces hay que darle un poquito de vida a nuestras piernas. Y si a la media noche tienen frío, pueden ponerse un suéter con cuello redondo y sacar su cuello que tiene el vestido. La verdad a mi me encanta como luce este cuello porque se ve muy muy femenino y aparte de que no sé, como que se ve muy bonito y en este caso yo estoy utilizando un suéter color durazno, pero tú puedes utilizar el color de suéter que más te guste. De hecho estos son como mis colores favoritos, el dorado y los rosados, o sea como rosa, durazno, todo, todos esos son mis favoritos. También utilicé unos tacones azul marino con negro en punta. Estos tacones ahorita están de moda, pero se ven muy bonitos cuando utilizas faldas o vestidos en corteada, bueno que estén sueltecitos en la parte de abajo. Pero si a ti no te gustan los tacones, tú puedes utilizar unos botines, unos flats, unos tenis en verdad, tú utiliza lo que más te guste con lo que te sientas cómoda. Y todos mis accesorios que estoy utilizando son color dorado, en verdad no sé, me gusta mucho esta combinación. La otra idea que me gustó mucho es un vestido estampado con cuello B, ligeramente circular de la cintura hacia abajo para que nos podamos mover, correr, brincar, saltar, lo que tú quieras y podamos estar muy cómoda. Con una manga 3 cuartos, igual con unas medias solamente que estas son más gruesas y lisas porque si le ponemos como con estampado se va a ver demasiado retacado nuestro outfit y eso no queremos para nada. Este vestido se ve muy bonito con unos tacones y yo utilicé negros porque quiero que toda la atención se vaya a mi vestido, pero tú puedes utilizar cualquier otro tacón que tenga el color de tu vestido y si a la mitad de la noche te da un poco de frío te recomiendo que te pongas un blazer o saco negro corto que llegue hasta la cintura. Para que el corte de mi vestido lucida me dijo yo me amarré mi cabello y los únicos accesorios que utilicé fueron en las manos y color dorado. La tercera idea es mi favorita, es muy parecida a la primera por los colores pero no es igual ya que el suéter es color rosa pastel y el cuello es redondo, aparte suelto hasta la cintura y me encanta combinarla con una falda negra de encortear. Ya saben que a mi me gusta estar cómoda todo el tiempo, así que este tipo de cortes de falda es muy cómodo para que estés brincando, saltando, dándote vueltas en el suelo o lo que tú quieras y en verdad no te va a molestar. Este outfit se ve muy bien con unas medias estampadas ya que mi falda y el suéter son lisos así para que tenga un poco más de textura, un poco más de diversión en nuestro outfit yo le puse unas medias negras con corazoncitos, negros con dorado de punta, ya saben que está muy de moda, en verdad sí son cómodos pero a cierto tiempo de la noche ya te empieza a doler un poquito tus pisitos así que te los puedes cambiar por unos flats o unos tenés lo que más te gusta. Para que luzca el cuello de mi suéter utilicé un maxi collar redondo, color dorado con detalles azules y blanco y para que luzca el collar me recogí el cabello con dos trenzas y las uní en la parte de atrás formando una diadema. Este peinado es muy fácil de hacer, ya saben que a mi no me gusta maquillarme tan fuerte los ojos, de hecho este es como puse delineador en la parte de abajo de mi ojo porque no me gusta mucho delinearme pero los ojos tenían que resaltar, que se vea una mirada fuerte así, poderosa. Polinesios, comentenme cuál fue su idea favorita, la número 1, la número 2, la número 3. La verdad a mi me encantaron todas y esta fecha es un pretexto para usarlos, no sé ustedes. Polinesios denle like a este video, si les gustó, en serio para mi es muy importante los likes para saber si yo les puedo seguir enseñando más videos de este estilo, de más outfit o muchas cosas más o ustedes comentenme qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer. Polinesios aún no me despido de este año porque Karen y yo les tenemos una sorpresa, una sorpresota así enorme, pero nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Adiós, polinesios, pero a mi me encanta regalar cosas hechas por mi y yo les quiero enseñar esta porque en verdad es muy deliciosa y es una de estas recetas que te enseñé es para que tú te luzcas verdaderamente en la cena y disfrutes el tiempo con tu familia y bueno, solo me queda desearles...